Te vas de mi, te vas con el, y yo no se que hacer Te juro que, no se que hacer Teoriza va a ver a Cruz Me esta matando, tu indecisión Y esto me hiere, el corazón Te vas de mi, te vas con el, y yo no se que hacer Te juro que, no se que hacer, no, no Me esta matando, tu indecisión Y esto me hiere, el corazón Yo se que siempre, te voy a extrañar Y se también, que siempre me recordaras Me vas a extrañar, cuando llegue la noche Me vas a extrañar, cuando te sientes sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar, cuando llegue la noche Me vas a extrañar, cuando te sientes sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Escucha, este ritmo original es a tu cuevas Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está mandando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar weiterres Nadieيعos el récord Doloresse, ababbes lloros Sante Cuevas Sante Cuevas Sante Cuevas Sante Cuevas Sante Cuevas Gracias por ver el video.